Recorriendo a Siloé en Cuay, en una noche fría en Siloé, recorriendo la ciudad de Cali, en el recorriendo a Siloé de Doña Rubifán y Valencia. Así se ve la montaña mágica de Siloé, el cielo lojizo, la estrella de Siloé iluminando la parte más alta de la Cuna 20. Recorriendo a Siloé en Cuay de Doña Rubifán y Valencia.